En casos de herencia, últimamente me están llegando bastantes casos, lo que se podía creer una familia normal o una familia típica feliz, muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, en temas de herencia no es así y se dilapidan uno a otro dinamitando todos sus argumentos, se difaman, muchas veces hacen cosas ilegales, muchas veces sin consultar con otras personas, los primos, con hermanos, los tíos, hacen auténticas desastres, pero hay una regla muy importante cuando hay un usufructuario y se ha heredado una vivienda para calcular el valor tanto del usufructo como el de la nuda propiedad, como el de los propietarios o el del propietario y es la regla famosa del 89. ¿Esto qué es? Es decir, por ejemplo, la usufructuaria que ha heredado una casa tiene 71 años, por tanto, se resta 89 menos 71, sale 18 y al 18 se multiplica por el valor de la vivienda, que pongamos que son 100.000 euros, sería 18.000 euros el valor del usufructuario, que recordad, es uso y disfrute, no te pueden echar, aunque no vivas allí, no te pueden echar y si se vende por el dueño, se tiene que vender con ese derecho real, con esa carga. Y esos 18.000 euros, si calculamos el valor del propietario, sería 82.000 euros el resto de dinero que falta para llegar a los 100.000. Esto sería, en caso de herencia, para que lo tengáis muy claro, también tenéis que saber que hay maneras de blindar al usufructuario si el nudo propietario lo quiere echar o quiere acabar con todo. Hay manera legal como hacer un contrato de arrendamiento, como hacer un poder, como hacer otras cosas como el fin único, que es lo que yo hago cuando llevo al usufructuario, de proteger al máximo, proteger en máximo tiempo la vivienda. Eso puede ser muy útil y al menos ya conocéis esta regla para calcular muy rápidamente el valor tanto de la parte del usufructuario, del uso y disfrute, como de la parte de la propiedad nudo propietario.